Youtuberos, cuando compramos un ordenador nuevo aparecen muchísimos programas instalados que son solo basura para solucionar este problema usaremos The CapDefire que es una herramienta que le dice cuáles son los software que son innecesarios ahora lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de The CapDefire ahora damos un clic en la pestaña Download Now lo ideal para principiantes es usar el navegador Google Chrome ya que aquí se ve la descarga del instalador ahora damos un clic sobre el instalador ahora damos un clic en Chequear Ahora y después damos un clic en Net y en esta ventana pulsamos Yes y después en Net pulsamos en Crear un punto de restauración después pulsamos en Net ahora pulsamos en Aceptar y después en Net The CapDefire PC muestra dos programas que venían instalados en este ordenador que parecen útiles pero son basura he pulsado la pestaña Help y después he traducido el contenido y me he enterado que estos dos programas o aplicaciones no sirven para nada de nada ahora damos un clic sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar e instalar PC de CapDefire y también aparece este link para aprender cómo poner velocidad máxima a tu ordenador y otros links para aprender a usar softwares y programas gratis para tu PC vamos a dejar destacado los dos programas que vamos a eliminar y pulsamos Net en esta ventana pulsamos en Aceptar y comienza la remoción de estos programas basura del ordenador en la ventana que aparece ahora The CapDefire muestra el nombre de cada software que está instalado en su ordenador pulsando la pestaña Ayuda o Help que aparece al costado de cada programa aparece la información que le indicará detalladamente para qué sirve el programa ahora a usted le toca decidir lo que desea eliminar de su ordenador como usted puede ver es muy fácil de saber qué programa basura debemos eliminar del ordenador pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes MS Jorge Juan tiene miles de videotutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este vamos a ver vamos a ver